Muchas gracias y buenas tardes. En estos momentos la comercialización entre Haití y la República Dominicana se ha visto afectada ya que empresarios del cemento de Haití han bloqueado con sus unidades aquí en la emplanada de aduana haitiana ya que según ellos le están cobrando muy alto el precio de impuesto. Bloqueo de manera temporal de los choferes e importadores de cementos en Haití. El paro se debe al aumento del cemento en República Dominicana y el aumento en aduana en la parte haitiana. Todos los choferes y todos los motoconchos se juntan juntos, se ponen aquí para bloquear el espacio para que se rebajen los cuartos de la aduana. De las autoridades no buscarle una solución a este problema, pues el paro se mantendrá hasta el momento. Quiero una solución para eso, si no eso va a quedar cerrado, hasta que haya una solución en eso, eso queremos aquí. Entonces ahora los productos que podemos consumir depende de la República Dominicana ahora y por eso está subiendo cada rato, subiendo, subiendo, subiendo vaina. Este paro en la frontera de Juana Méndez ha provocado que vehículos que quieran cruzar desde Dajabón hacia Haití se le haga imposible ya que no hay por dónde cruzar. Esto es lo que tengo en cuanto a esta información. Ahora retorno con ustedes a los estudios.